Música Pero nuestra idea y nuestro enfoque de escuela, como se llama, es que crezcamos más en la inclusividad, sumar más gente, demostrar que esto lo puede vertigar cualquier persona en familia, desde los 10 años hasta los 70 años y que no importan las trabas físicas, sino más bien que la gente tiene más trabas mentales, eso es lo que tiene que dejar de atrás. Como veíamos acá, no hay ninguna limitación, una persona sorda, de hecho hasta es más fácil porque bajo el agua se comunican a través de señas, por lo tanto para ellos ya es un lenguaje natural. Música